bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy me encuentro con este loco juego que bueno loco lleva en el nombre se llama el loco dojo un lea check y promete sacarnos unas risas y darnos horas de diversión con amigos y familiares aquí tenemos el modo de un solo jugador pero lo más interesante de este juego porque es un juego tipo fiesta donde vamos a participar en diferentes minijuegos es el modo multiplayer y por supuesto acá las configuraciones yo para hacer este vídeo quise invitar al amigo jenso suscriptor del canal de youtube así que yo voy a ir al multiplayer rápidamente acá en quick match bueno es para unirnos a una partida rápida tenemos que darle aquí donde dice table of trials y luego bueno yo por ejemplo en este caso la voy a crear darle acá máximo de jugadores por el momento 2 porque solamente voy a jugar con jenso y acá se nos muestra lo que es el tablero de juego ok vamos a esperar un momento ok mientras creamos la partida podemos lanzar manzanas ahí apareció esto ya estoy ya está jenso invitado especial acá que por cierto este juego va a estar disponible mañana 7 de octubre y en la descripción del vídeo van a poder encontrar la descripción oficial y también el enlace de compra directamente a la oculus store el precio es de 19 con 99 ya sea dólares o euros me la pegaste en toda la cara pero bueno vamos a darle acá a red y mirar es bueno con las manzanas a la ok tenemos un gordo personaje que nos nos da las indicaciones primer fallo del juego que espero que se que se pueda mejorar más adelante con una actualización es que no incluye sistema español y esto lo pregunta mucha gente cuando es un juego de este estilo y cuando es un juego totalmente nuevo entonces bueno solamente tenemos inglés pero es un inglés bastante fácil porque ya que es un juego que trata de minijuegos y tableros no se necesita mucho el idioma ok entonces bueno jenso comienzo yo que estás haciendo vale que estábamos ahorita si puedo sacar moneda ok bueno entonces miren acá tenemos un tablero muy bueno parece más que todo una maqueta ahí tenemos los diferentes niveles del juego y nosotros acá este es el contador de monedas y estos colores que vemos acá es el progreso del juego donde nos van a ir dando los colores de las cintas en la cabeza ahorita somos cinta blanca y tenemos que girar esta ruleta que aquí le voy a dar vamos a ver qué suerte tenemos cada quien tiene un turno ok ahí avanza mi ficha habla el gordito ok ahora el turno del minijuego ok cactus que backs ok acaba de caer el minijuego así que vamos a ver de qué trata aquí los minijuegos son una cosa totalmente loca pero muy muy divertido y el juego como siempre les digo sobre el apartado técnico está muy bien hecho los gráficos muy sólidos las texturas y sobre todo la resolución aquí te dan una nota de lo que vas a hacer en este minijuego ahí está el amigo chenzo y bueno vamos a ver de qué trata esto no sé ay dios mío la comida ok ay pero está difícil wow no le doy a nada llevas dos pero yo no le doy a nada puede ser no 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 ya va ajá ahí le di a una casi le doy un queso vamos quiero darle una cebolla morada le di pero no la clave en el cactus toma cómo está gan отelló si indiscutiblemente nube negra para mí y copa de oro para jenzo esto me gustó a este me gustó si pero está difícil ok aquí tenemos los resultados del minijuego a jenzo le dieron 12 monedas a mis 6 paga paga hablas mucho y pagas poco cinta amarilla ya y yo sigo en blanca el próximo reto gira la ruleta y ahora nos va a tocar pisar cucarachas y detrás de nosotros tenemos comida y debemos evitar que las cucarachas se roben nuestra comida este minijuego es muy bueno miren ahí está jenzo aquí tenemos la nota del minijuego con este no puedo miren esto miren esto ok vamos ahí está jenzo sufriendo ya ay entró una no no que no las voy a dejar a ver si las voy así que no 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 por favor oh gané que bueno no puede ser jajaja jajaja es muy difícil es difícil es difícil pensaban a salir muchas cucarachas apaga apaga jajaja jajaja dos 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 que no toques el cerdo uy jajaja este mola mucho este es bueno muy bueno siente tu bote ok acá tenemos unas tenazas que se ven espectaculares apretamos un ronda de peces que tenemos que capturar ay dios mio y meter al bote ya va ay vamos vamos ahí asegurarnos de que entre totalmente al bote porque se pueden escapar no esta como que la ganas tú voy mal jajaja no ahh jajajaja ay 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 hay unos chiquiticos que son rapidísimo ay 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 Dios mío Bien, a ver Ganaste Está genial, está muy genial Estás ganando mucho Y yo apenas comenzando a verte A ver, a ver, siguiente Me ha gustado lo de la silla Uno, ¿cuál era? Este al final yo no entendí bien A ver, vamos a leer la nota Que hagamos que ataquen al rival Es lo que entiendo aquí Ah, te tengo que llenar de Vale, vale, vale Para que te ataquen ¿Viste? Vale, vale Ok Vamos ¡Ah! Me asusté No puede ser No, no, no No, chicos No, Ale Usted no Ay, ¿qué pasó? No No, está muy bueno ¿Viste? No 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 puede ser No, 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 no Ay, ay, ay Ay, 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 ay resultados por favor oh ganaste no puede ser ah no no es que paso ok agarrar la comida y agita pero es con cerdos esto ok ay dios mío como es esto ay no lo puedo enganchar ay el de oro el de oro ven acá chicos mira ven zanahoria zanahoria ven una manzana vengan vengan llevas dos tres no puede ser no puede ser desespera vamos que se acaba el tiempo me hacen perder bien bien no pero está muy bueno este más fue la comida que tiré que lo que vinieron ok está difícil está difícil nada no 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Hay otra de oro! ¡Ay! ¡Por ahora! ¡Ja! ¡Ja! Ok, de este lado nos va a caer un huevo Tenemos que cogerlo con la cuchara y trasladarlo hasta acá para que caiga en un pero podemos sabotear al rival ¡No seas! ¡No! ¡Está bien hecho! ¡No! ¡No! ¡No me rompan los huevos! ¡No vale! ¡No! ¡Déjame poner uno! ¡No! 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 ¡Me tienes tenso! ¡Cavo no! ¡Deja! Deja! Ajá, ¡te rompí el huevo! Deja ¡DREJA! ¡Míralo! ¡Uno de oro! ¡Uno de oro! ¡Uno de oro! ¡Vamamos! ¡Vamamos! ¡Vamás! Ay, tres puntos, vamos No, se me cayó el huevo Vamos Tenía que rompertelo Ay, ay Gané Con un huevo dorado Bien amigos, como pudieron ver Este juego es la máxima locura De verdad que el precio también está genial Porque son solamente 20 dólares o 20 euros Van a poder encontrar en la descripción El enlace de compra directo Loco Dojo Unleashen Es un juego que de verdad da muchísima diversión Te saca risas a carcajada Y bueno, yo solamente lo jugué con Yenzo Suscriptor del canal allá en España Un saludo para él Pero de cuatro, de tres y cuatro jugadores Debe ser una máxima locura Así que yo les recomiendo muchísimo este juego No duden en adquirirlo Porque sí es un juego de fiesta Que de verdad está muy bien hecho Yo por ahora me despido Sin antes invitarlos a que se suscriban al canal Si aún no lo han hecho Recuerden apoyar con un buen like Compartir cualquier duda Dejarla abajo en los comentarios Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!